Bonita, como aquellos juguetes que yo tope en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo blanco. Sí, ay, 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 me estoy muriendo y derritiendo por ti. Cada momento es una locura sin fin, mas cada día siempre es así. Ay, 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 yo me atormento, me vuelvo loco por ti. Tú tienes tu personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. ¿Qué va, men? Personalidad. Oh, no. Personalidad. ¿Sí? Personalidad es aquello que tiene el amor. Por eso, ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Como me atormentas, yo me derrito por ti. Personalidad. Personalidad. Personalidad.